Esta grabación con el Volkswagen Cross Sport es la única versión disponible en México 999 mil pesos, motor V6 y en este caso el paquete R-Line Te dejamos aquí abajo un sticker para que nos preguntes todo lo que quieras saber acerca de este vehículo Si tienes muy claro lo que buscas, sí, porque no hay otro SUV así de grande con silueta de Coupé Al final no es tanto un SUV familiar, sino un SUV grande, es un poquito coche capricho, muy de nicho Lo compensa con equipamiento, pero debes tener eso claro Creo que por equipamiento lo hace bastante bien, tiene muchísimas asistencias, muchísimo equipamiento de confort y de tecnología Pero sí que tienes que tener claro que lo que estás pagando aquí es más estilo que otra cosa Dio 6.6 kilómetros por litro en ciudad y 10.4 kilómetros por litro en carretera Lleva 6 bolsas de aire, freno multicolisión, control de tracción y estabilidad Alerte de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, cámara de 360 grados Monitor de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo y asistente de estacionamiento automático Lleva un V6 de 3.6 litros, 280 caballos, 266 libras-pie, tracción integral y caja automática de 8 velocidades Lo que sucede es que no tiene un rival directo como tal, no hay otro SUV grande con silueta de Coupé Podríamos considerar a Explorer, X9, quizás al Chevrolet Blazer o al Ford Edge, ST incluso como sus rivales Pero no hay uno directo Con cuestiones de motor y de tecnología voy con Explorer Pero creo que le falta el carácter que sí tiene Core Sport Este diseño imponente, la silueta estilo Coupé Que al final pues es el argumento de venta y lo que mucha gente va a buscar Un SUV Coupé que no sea Premium Porque el Q8 emplea la plataforma MLB, la misma que una Audi A4, una A5, una A8 Incluso que un Bentley Ventaiga o un Lamborghini Urus Y en este caso es la MQB, una extensión de la misma plataforma de Tiguan o de Jetta Es más caro, de hecho cuesta exactamente lo mismo que el Terramont más equipado Nada más que aquí tenemos paquete online, allá no Pero equipamiento y justificaciones son exactamente las mismas Lo que sí es que Terramont tiene versiones más accesibles y aquí no ¡Gracias!